¿Qué es lo mejor para nuestra Universidad Nacional de San Antonio de Cusco? Este tema de compartir el presupuesto es una situación también preocupante que se dio. Hay muchas carreras profesionales que están demandando la implementación de laboratorios, el mejoramiento de sus instalaciones para poder volcar un conocimiento mucho más moderno para los estudiantes universitarios. Entonces, esa es una tarea inmediata que deben desarrollar nuestras autoridades universitarias. Bien, grandes figuras del deporte nacional como Lucha Fuentes, Ricardo Duarte y Eduardo Acuña podrán realizar actividades deportivas a leire libre, juntamente con 700 niños y niñas de la localidad de Andahuaylillas. Esta es una actividad que fue anunciada por la Fundación Telefónica con Elizabeth Galdomarín, quien estuvo en Cusco anunciando que esta actividad se cumplirá para fortalecer a la juventud en juegos deportivos. El día de mañana en la localidad de Andahuaylillas, cerca de un millón de niños van a poder participar practicando diferentes deportes, tales como el minibásquet, el vole y el atletismo, acompañados de glorias del deporte como Lucha Fuentes, Ricardo Duarte y Eduardo Acuña. Esto se está desarrollando a nivel nacional, es una campaña que comienza en Cusco. ¿Cómo es que llegamos a la localidad de Andahuaylillas? Este es un programa que venimos desarrollando a nivel nacional y en este año precisamente cumplimos 15 años. Fomentamos el deporte porque vemos que es muy importante para la educación de los niños. Fundación Telefónica se encuentra muy abocada hacia el tema de la educación. Es un programa que lo tenemos en el año nacional. Acá en el Cusco lo celebramos todos los años. El año pasado, por ejemplo, fue en la localidad de Oconcate el festival deportivo anterior. Y bueno, hoy no solo tenemos academias deportivas. Acá en el Cusco hace algunos meses entregamos un aula hospitalaria en el Hospital de San Juan de Dios, que es un aula que permite a niños que por razones de enfermedad no pueden acudir al colegio y se les dota de tecnología de la información y de profesores que están especialmente capacitados para brindarles educación y apoyo emocional. ¿El costo es íntegramente asumido por la Fundación Telefónica? Sí, todas estas actividades de la Fundación Telefónica son gratuitas. Son parte del compromiso que tiene el Grupo Telefónica con la sociedad. La Fundación desarrolla todas las actividades sociales y culturales y canaliza todas estas actividades de las diferentes empresas de Grupo. ¿Qué otras actividades, qué otros proyectos tienen para ser desarrollados en este 2015? En este 2015 estamos también desplegando un proyecto importante que se llama el Aula Móvil. El Aula Móvil es un proyecto, es una estación que como su nombre lo dice, móvil, que permite utilizar las computadoras que en muchos colegios se han repartido, pero que por falta de enchufes no hay donde cargarlas, no hay donde guardarlas, no tienen contenido. Entonces, este instrumento, ¿qué cosa es lo que permite? Un lugar para guardar, almacenar 40 computadoras, donde se carguen de manera simultánea y donde se les dote de contenido, porque en muchas localidades el Internet es lento, no hay Internet. Entonces, puede funcionar offline, es un servidor escuela. El año pasado, hace un par de años lo venimos probando como piloto, ha dado muy buenos resultados y este año vamos a, si no me equivoco, vamos a traer cinco estaciones móviles acá al Cusco. En el mes de junio vamos a hacer entrega de la primera. ¿Y un total, cuánto ha sido el total en dólares o en soles del alcance que beneficia a las poblaciones del Perú? El presupuesto que tenemos designado es aproximadamente de 25 millones de soles anuales para este tipo de actividades, vinculadas a educación, cultura, deporte. Bueno, estas son las actividades cumplidas por la Fundación Telefónica en beneficio de la Juventud del Cusco. ¡Gracias! ¡Gracias!